Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un honor, es un orgullo el poder saludarte en este día tan especial, en este 24 de diciembre del 2019, en el cual agradezco de todo corazón la deferencia de tu amistad durante todo este 2019 que ya está por irse. Pero en esta noche, hoy que es Nochebuena, deseo que la pases inmensamente feliz, que en esta noche que convivirás seguramente con quienes más amas, con quienes más quieres, con tu familia, tus amigos, tus conocidos, la pases verdaderamente feliz, que sea una noche inolvidable y que mañana que es Navidad, sea una Navidad igual, inolvidable, de grandes, de grandes recuerdos. A la distancia, tu servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz te dice felicidades, feliz Navidad, feliz Nochebuena, que sea verdaderamente inolvidable este 24 y este 25 de diciembre del 2019. Nuevamente, un gran abrazo y feliz, feliz Navidad.